Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor Joven, que bueno que ustedes siguen en sintonía con nosotros. Ya, 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 no, no me voy a ir, no me voy a ir. Estamos aquí con nuestro querido Leo de Rancierca 9. Leo, bienvenido a Con el Consumidor. Muchas gracias. Háblanos de tu compañero que nos acompaña en esta mañana. Señor Jones es un pastor alemán, línea europea y es un perro entrenado para protección personal y protección perimetral. Entonces lo trajimos aquí simplemente para que esté ahí echado quieto, tranquilito. Y para que yo también no me mueva ni haga nada, ¿verdad? Leo, ¿y cómo nosotros podemos, más bien, qué tipo de razas o qué razas de perro se pueden usar para entrenarlos y que sirvan de protección tanto a nuestro hogar como a nuestras empresas de repente? Ok, bueno, todo tipo de razas que pueda ser evaluado y tenga el temperamento, tenga coraje, sea curioso. No me digas eso, porque en casa de una tía mía hay un chihuahua que es bravísimo, pero yo no creo que se pueda usar como seguro. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero será como alarma, Leo, como... Exacto. Ah, ok. Exacto, como alarma, porque seguridad es un sistema integral. Entonces simplemente que hagan bulla y que detecten, pues a mí me pone alerta. Entonces es un modo de yo estar alerta y poder hacer lo que sea que tengo que hacer luego. Entonces ya yo tengo un perro más grande para que pueda neutralizar. Ejecutar. Exacto. Seguridad. Entonces ayudamos a cualquier tipo de persona, empresa, a proteger sus bienes, lo que tiene valor y darle estrategia y metodología y todo eso y ejecutar todos los planes. Entonces una de esas áreas que nosotros estamos tratando de impulsar es la defensa personal, porque tengo, nosotros tenemos entrenamiento en arte marcial y tengo personas que trabajan también en esa área muy buenos y que son carismáticos, son súper respetuosos, humildes y quieren enseñar todo lo que han aprendido. Y de repente nosotros vamos a tener ya el primer taller en enero, a finales de enero. Ha abierto todo público de 13 años en adelante. O sea, muy importante, sobre todo, lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo, que muchas veces uno necesita saber cómo defenderse, sobre todo en el caso de las mujeres que se andan a pie, que se andan de noche solas y demás, pues para cualquier circunstancia siempre es bueno saber cómo reaccionar. También para los niños, ya han visto lamentables casos de niños que se los llevan a la fuerza y demás. Y bueno, tal vez si tienen una herramienta más para protegerse y defenderse, se podría ayudar y cambiar un poquito la situación. Leo, cuéntanos dónde se va a realizar ese taller, cómo la gente puede adquirir las entradas para asistir. El taller va a ser realizado en el Centro de Entrenamiento Canino, Rancierca 9, que está ubicado en Arroyo Hondo. Y pues nosotros vamos a tratar de tenerlo muy dinámico. De repente vamos a tener una parte teórica, porque seguridad y defensa personal no es solamente de físico, no es solamente cuando te atacan. Ya cuando te atacan, están muy cerca a ti, ya en realidad, ya tú la pasaste a la parte de prevención y de alerta y pues del sexto sentido. Sí, primero hay como una parte psicológica que se puede ir trabajando para evitar el daño físico. Correcto. Esa parte psicológica, como tú le llamas, nosotros vamos a tratar ansiedad, vamos a tratar cómo actuar y cómo prevenir posibles situaciones que pueden ser amenazas, qué hacer en una situación de estrés para estar lo más calmado posible, porque si tú no estás calmado y no puedes manejar esa ansiedad y ese nerviosismo, pues la verdad no va a poder ejecutar para tu protección. Entonces va a tener una parte teórica, va a tener una parte práctica y muy importante, también vamos a hacer muchas preguntas para nosotros poder enseñar y ayudar en las cosas que más podamos y escuchemos. De repente, mira, estoy teniendo problemas en mi casa con violencia en contra de la mujer, vamos a decirlo así. Violencia doméstica. Violencia doméstica. De repente, pues todas esas cosas que nos digan a nosotros, ya nosotros vamos a estar recabando información para poder ayudar mejor. Es decir, que no solamente se van a centrar en lo que ya llevan preparado, sino que si alguien tiene una duda, ustedes también están listos para responderla. Correcto. Leo, entonces vamos a poner de nuevo el arte del taller que se va a realizar para que ustedes tengan ahí la información. Mientras Leo nos da la dirección del centro donde se va a realizar. Sí, es calle San Valentín, número 2B, Altos de Arroyoondo Segundo. Los teléfonos, pues estamos en internet en todos lados, Instagram, Facebook y todas las redes sociales que hay allá afuera. 809-227-1642. Entonces nosotros vamos a tener ese taller. A los amantes de los perritos también van a haber perritos. En realidad no vamos a trabajar con perros en este taller, pero en sí en un futuro también vamos a abrir taller para trabajar con perros y personas que tengan perros de protección. Y en sí es de defensa personal y no solamente física, sino también pues mental y de alerta. Perfecto. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, ya saben, en redes sociales también les estaremos dando más información acerca de este taller. Y si se le quedó alguna pregunta, también nos puede escribir arroba con el consumidor. A continuación vamos a ver cuál es esa rutina que nos prepara hoy nuestro entrenador Isaac Feliz en Consumidor en Forma.